SER PODCAST En la cadena SER El larguero Diago de Vega Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 13 de julio. A 10 días tan solo de que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio, poco a poco los deportistas españoles van viajando a Japón para ir aclimatándose fundamentalmente a cambio de horario y para acostumbrarse a las diferentes medidas de control que han puesto el COI para estos Juegos. Ya están en Tokio los componentes de la selección española de fútbol que ayer no pudieron volar por problemas con el avión en esa expedición. Ya están los seis jugadores que estuvieron en la Eurocopa es decir, Ollar Zabal, Erick García, Unai Simón, Dani Olmo, Pau Torres y Pedri Pedri que hoy mismo ha sabido que al margen de haber sido designado como mejor joven del torneo ha sido incluido en el once ideal de la competición así que evidentemente de esta forma Pedri cierra una gran competición con España una España que llegó hasta semifinales y sobre todo lo que nos indica es que tenemos jugador con la selección para muchísimos años. Perdón, a todo esto, Messi lleva 13 días sin ser jugador del Barcelona a esta hora no tenemos novedades al respecto, de hecho en el Barcelona primero necesitan dar salida a jugadores para poder afrontar de nuevo el fichaje de Messi, de momento no se ha confirmado ninguna salida y eso que hay varios jugadores en el disparadero. En cuanto al tema Iláis Moriba el club ha dado una vuelta más de tuerca a la situación, le ha dicho al jugador que si no renueva no es que no vaya a estar con el primer equipo sino que tampoco va a estar con el B es decir, que va a pasar la temporada prácticamente en blanco. En el Real Madrid la noticia del día, ya lo sabéis, ha llegado en forma de audios los que han publicado los compañeros del Confidencial en los que desvelan unas conversaciones privadas del presidente Florentino Pérez de los años 2006 y 2008 en los que critica directamente a dos jugadores Raúl González Blanco e Iker Casillas. El presidente Blanco ante estas informaciones ha emitido un comunicado en el que dice que son frases sueltas de conversaciones sacadas de contexto que el hecho de que se reproduzcan ahora entiende que obedecen a su participación en la Superliga y que ha puesto el caso en manos de sus abogados para valorar si emprenden acciones legales o no. En un instante os contamos los detalles de lo sucedido pero al margen de lo meramente informativo a mí me parece que hay que tener mucho cuidado. No todo es periodismo, no todo vale y no entiendo muy bien el que salgan ahora mismo este tipo de audios de evidentemente una conversación de ámbito privado y que lo único que buscan es hacer daño a Florentino Pérez y por extensión al Real Madrid. Yo como periodista no lo entiendo el hecho de publicar este tipo de audios y sacar no sé qué beneficio pero desde luego el sacar uno de récord para hacerlo público y para buscar un objetivo va en contra de todo lo que lleva consigo la palabra periodismo. En París, Sergio Ramos ha dado rueda de prensa para medios españoles donde entre otras cosas ha hablado sobre el futuro de Mbappé. ¿Le recomendaría fichar por el Real Madrid? Bueno, por supuesto. Al final, como he dicho anteriormente, el Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. A nivel histórico creo que es el mejor y, por supuesto, yo creo que los grandes jugadores en alguna etapa de su vida tienen que pasar por allí. Seguramente también lo comente cuando llegue Kylian, pero a día de hoy lo quiero en mi equipo y quiero ganar, por lo tanto quiero a los mejores a mi lado y creo que Mbappé me gustaría y a todos creo que nos gustaría que se quedase aquí. Vamos, Sergio Ramos dice, esperad un par de añitos, que son los que tengo yo de momento de contrato con el Paris Saint-Germain, que esté por aquí conmigo esas dos temporadas y luego que se vaya al Real Madrid. Veremos si cumple esos dos añitos, si sigue este año, si se va al que viene. No sabemos nada de momento en el tema Mbappé. El Paris Saint-Germain, por cierto, que juega su primer amistoso mañana contra el Le Mans, donde ya podríamos ver debutar a Sergio Ramos con el conjunto galo. Se va a hacer raro, evidentemente ver a Ramos con otra camiseta que no sea la del Real Madrid después de tantos años con la camiseta blanca. Por cierto, que en el español se ha comunicado un nuevo positivo por COVID en su plantilla, lo que eleva la cifra ya a cinco casos, algo que ha obligado al club a aplazar el primer amistoso que tenía programado para este sábado contra el Nastic. No es el único caso, porque además han comunicado positivos dos Osasuna y otro el Betis, que además está concentrado en Suiza. Y en ciclismo, se ha disputado la decimoquinta etapa del Tour de Francia, victoria para el danés Konrad y sin cambios a la general, donde sigue como líder el esloveno Pogacar, con más de cuatro minutos de ventaja sobre el segundo clasificado. Enric Mas sigue siendo el mejor español, octavo a algo más de siete minutos del liderato. Mañana nueva etapa de Pirineos, con dos puertos de primera categoría y llegada al último de categoría especial. ¡Empezamos! Y empezamos hablando del Real Madrid por diferentes motivos. Vamos a poner todo en orden. Anton Meana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Iago? Buenas noches. Lo primero, el Real Madrid sigue entrenando, sigue ejercitándose, sigue en esa pretemporada, de momento, evidentemente, sin los internacionales. Correcto, con gente que tiene que recuperarse de molestias físicas, como el delantero Jovic, que sigue en solitario. También han estado al margen hoy Mendy, Rodrigo y Mariano, y casi más pendientes de salidas que de llegadas, porque el nombre propio del día es Rafael Varane. Contaba en la cadena, ese era hace un mes, Mario Torrejón, que el Madrid se planteaba traspasar a Varane porque no acepta las ofertas de renovación y eso hace que quede libre el año que viene. El Madrid prefiere coger dinero este año y no quedarse colgado el próximo verano. Pues bien, hoy contaba desde Italia Fabrizio Romano que el Madrid ya está hablando de manera frontal con el United y que están negociando la posibilidad de una oferta para que este verano salga Rafael Varane del Madrid. El resumen es claro. El Madrid quiere vender para que el futbolista no se vaya libre el próximo año y así coger algo de dinero y, por tanto, o Varane se cierra en banda y se queda aquí un año jugando pero sin ser el gran protagonista o saldrá este verano traspasado. Veremos si por 50, si por 60, si por 55, por una cifra que podría rondar esa cantidad. Pendientes, como digo, de los contactos United-Real Madrid por Rafael Varane en una posición, Yago, que está ahora mismo con alfileres. Se marchó Ramos, ha venido al ABA, el Madrid repesca a Vallejo, ha renovado a Nacho pero el tema Rafael Varane creo que va a ser protagonista en este larguero todo el verano. Sí, vamos, me parece que es otro de los nombres de los que vamos a comentar en más de una ocasión en el larguero hasta que se resuelva la decisión definitiva del futuro del francés. En cuanto al otro asunto del día, Meana, hoy el confidencial salía con una información que tenía que ver directamente con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, en el que emitía unos audios criticando a Raúl González Blanco y a Iker Casillas. Al hilo de todo esto, el propio presidente ha emitido un comunicado, ¿no? Sí, hablamos de un artículo en el que se presentan audios de Florentino Pérez del año 2006, hace 15 años, una fecha en la que Florentino Pérez no era presidente del conjunto blanco y según esa información se critica duramente a Casillas y a Raúl. Florentino Pérez ha emitido un comunicado para dejar claro que esos audios fueron conseguidos de manera clandestina por un periodista, José Antonio Avellán, que él sabe, dice Florentino, desde hace tiempo que él ha querido vender los audios, se refiere a Avellán, y que no había conseguido venderlos en teoría hasta hoy, es lo que explica Florentino en su comunicado. Se pone en manos de abogados para poder tomar las medidas oportunas y considera que, evidentemente, son unos audios ilegales y que están fuera de contexto. Me llama la atención que explica Florentino Pérez que él cree que esto sale ahora porque él ha sido el promotor de la Superliga y que es como una especie de venganza contra él. Pero no ha tardado mucho, como digo, en emitir un comunicado para zanjar la polémica de este artículo que a primera hora de la mañana sacaban en el confidencial con audios, repetimos, de Florentino Pérez del año 2006. Yo insisto, a mí no me parece un tema informativo, o sea, quiero decir, no tiene el peso suficiente como para ser una información. Creo que no se puede en ningún caso el romper con lo que llamamos el off the record, esa confidencialidad, esas confesiones que se hacen muchas veces, Meana lo sabe perfectamente, hablando con diferentes personajes, no solo del mundo del deporte, sino con diferentes personajes, que tú tienes conversaciones que no solo revelar, pero ya grabar y publicar, es que eso va más allá. Al margen de lo que diga Florentino Pérez en esos audios, que eso me imagino que lo tendrá que hablar directamente con los afectados, pero creo que hay líneas que no se pueden sobrepasar y que yo como periodista yo no entiendo muy bien. Meana, esos off the record son sagrados. Sí, sí, por supuesto, y si entramos en este juego es muy peligroso. Si ya no puede fiarse de ti el protagonista y vas con una grabadora y el protagonista en cualquier momento puede pensar que le estás grabando, se pierde la relación periodista-protagonista y esto puede ser muy peligroso. Yo creo que la grabación evidentemente está fuera de contexto, no se explica el motivo y el momento en el que Florentino Pérez dice esto y yo creo que es traspasar una línea muy, muy peligrosa. Entiendo la reacción del presidente del Real Madrid y en breve hablaremos del tema Sergio Ramos, que hoy ha hablado en París y uno de los temas por los que le han preguntado es por este. Es un extracto que no merece la pena poner en antena, pero sin resumir que Ramos ha dicho que él pasa de cualquier tema del Madrid y de Florentino Pérez, que no quiere meterse, que pasa de polémicas, que ni siquiera quiere comentarlo y que se mantiene al margen. Ha sido el tema del día en el Real Madrid, le ha molestado mucho evidentemente al presidente Blanco que esto salga a la luz porque no es el cauce correcto periodístico y es una situación que él ya conocía, como explicábamos en el comunicado y me parece que ha zanjado la polémica a media mañana emitiendo ese comunicado y calmando un poco las aguas porque a primera hora en cualquier red social de España solo se hablaba de este audio, repito, fuera de contexto, sin permiso del presidente del Real Madrid y del año 2006. Yo siempre me pondré del lado del periodismo, pero esto no lo considero como tal, con lo cual yo creo que en esta ocasión Florentino Pérez tiene razón. Por cierto, el troleo del día, no sé si lo habéis visto, si habéis estado un poco atento a las redes sociales en las últimas horas, ha puesto Gerard Piqué en su cuenta de Instagram una foto, se ha afeitado, hacía muchísimo tiempo que no veíamos a Piqué sin barba, y ha puesto Younger y le ha contestado Casillas Munger, como vacilándole. Y entonces le ha vuelto a contestar Piqué y le ha dicho Munger, eso es lo que te decía Flo en los audios, ¿no? Así que bueno, ponerle un poquito de humor al tema. Como decimos siempre, Piqué es muy difícil que pierdan este tipo de cosas y ha sido el momento troleo del día, pero al margen de eso, el tema es serio y hay que evitar este tipo de asuntos. Tema, si te parece, Sergio Ramos, Meana. Hablando de una buena rueda de prensa hoy, ¿eh? Sí, ha estado bien. Sí, con los medios españoles, es una cosa que hace bien el PSG para vender PSG en el resto del mundo, hablando con la prensa española en el Parque de los Príncipes, con la camiseta y con la sudadera del equipo parisino, una rueda de prensa en la que ha tocado todos los temas, como te decía, no ha querido opinar de los audios de Florentino, Casillas y Raúl porque pasa de cualquier polémica, ha dejado claro que él está en París porque ha querido, que es feliz, que es aventurero, que le gustan los retos y que su objetivo es triunfar en París, pero que si le marca un gol al Madrid, no lo va a celebrar. Lo explica Sergio Ramos. No, jamás, jamás celebraría un gol ante el Real Madrid. Yo creo que ante todo, mi familia está dentro de mi corazón y está alternamente, ¿no? Por lo tanto, creo que deben y merecen ese respeto que cualquier cosa que pudiese suceder en el futuro, por supuesto, no lo celebraría ni mucho menos, ni un gol, ni una victoria ante ellos, todo lo contrario, tiene siempre mi corazón, tiene siempre mi alma y yo estoy súper agradecido y creo que no lo merecería jamás, ¿no? Por lo tanto, siempre tendré ese respeto a la afición y a todos ellos. Son las palabras de Sergio Ramos, que posiblemente ha marcado la agenda de la tarde, Yago, con la frase que tú ponías al inicio. Las palabras sobre Mbappé. Ha tenido palabras de cariño para Mbappé, para Neymar, que le encanta jugar con Neymar Junior. Han sido amigos desde el principio de la carrera de Neymar. Lo hemos visto en varios partidos entre Neymar y Sergio Ramos y ahora van a poder compartir equipo en el Parque de los Príncipes y le han preguntado por Messi, porque en París andan como locos porque no renueve el argentino y se pueda marchar a Francia. Sobre Messi, ha dicho esto Sergio Ramos. Leo es uno de los mejores jugadores del mundo, pues no ha decidido el mejor y en ese caso no depende de mí. Te podría decir mil cosas, pero yo creo que no son tan determinantes a la hora de tomar una decisión ni de Leo ni del club, ¿no? Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar y no están al alcance de ningún jugador. Así que es cierto que al final me gusta estar rodeado de los mejores y para mí, obviamente, siempre tendría sitio en mi equipo, ¿no? Hombre, yo creo que estaría encantado, Miana. Imagínate, imagínate. No sé cómo sería eso del fair play financiero, pero claro, compartir ataque con Messi, con Neymar y con Mbappé, pues tienes que estar más o menos tranquilo en defensa porque lo que falles tú lo van a arreglar los de arriba. Y Donnarumma, ¿eh? Y Donnarumma, y Donnarumma. Se va a hacer complicado esto de separar Ramos y Real Madrid. Nos cuesta al principio, casi vinculamos la información de unos y otros. Poco a poco la actualidad te va dejando claro que mañana Sergio Ramos tiene partido amistoso contra el Le Mans, un partido casi de entrenamiento a las 11 de la mañana con el PSG y que, por ejemplo, hoy conocíamos el segundo partido de pretemporada del Madrid, que va a ser el 8 de agosto contra el Milán a las 6 y media de la tarde. Ya tenían el primero contra el Ranches, ahora el segundo contra el Milán. Se separan los caminos de Ramos y del Madrid, pero como te digo, al principio nos va a costar mucho no hablar de Ramos cuando hablemos del Madrid o no hablar del Madrid cuando algún tema de Ramos aparezca sobre la mesa. Pero vamos, no tengo ninguna duda aunque esté a unos cuantos miles de kilómetros vamos a seguir teniendo noticias de Sergio Ramos porque además es un tío muy activo en las redes sociales. ¿Algo más, Miana? Nada más. Mañana te contaré última hora del presidente de la federación, Luis Ruiz Vélez, que por la mañana temprano a las 10 tiene desayuno con la gente de Europa Press, así que mañana a esta hora resumimos lo que diga el presidente de la federación. O sea, desayunas con Rubiales mañana, ¿no? Correcto, con el monarca del fútbol español, así que mañana tenemos una cita con don Luis Manuel Rubiales. Gracias, Miana. Un abrazo, chao, hasta luego. De Madrid a Barcelona, Santiago Valle, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Diago? Muy buenas. Por partes también, ¿cómo está el tema de Ilaix Moriba? Pues mira, fíjate que Ilaix Moriba sigue entrenando con el Barça B, hoy ha hecho el primer entrenamiento, ayer se hizo las pruebas médicas, eran dos los futbolistas castigados por esta nueva junta directiva, uno es Ilaix Moriba, el otro Alejandro Valde, es un lateral izquierdo del filial. Alejandro Valde está representado por Jorge Méndez y en las últimas horas ya ha encauzado la renovación y ya está entrenando con el primer equipo y no es el caso de Ilaix Moriba. Va a haber reunión en los próximos días entre los representantes del club y Ilaix, pero han dejado claro en el Barça que o Ilaix renueva o no jugará en el primer equipo, pero además, según nos comentan al larguero Fuentes del Barça, si no renueva, tampoco le vamos a ver con el Barça B. Es decir, no solo con el primer equipo, sino que tampoco va a jugar en el Barça B. O renueva Ilaix Moriba o si no va a pasar una temporada pues en la grada o intentar venderlo. Por lo tanto, es una situación complicada en la que está el futbolista de Guinea, Conakry, Ilaix Moriba, y vamos a ver si a finales de esta semana se desencalla un poco la situación y puede volver a la dinámica del primer equipo. Pues ahora la situación es complicada, Santi, porque, es decir, o aceptas lo que te ofrece el Barça o si no, te vas a pasar prácticamente una temporada en blanco según las pretensiones o lo que está dejando entrever ahora mismo el Barça y a final de temporada, eso sí, te vas libre, pero un año en blanco. Sí, sí, y es algo que se estipula mucho en las categorías base de los grandes equipos europeos. El Barça ya se lo ha hecho a más de un jugador en el fútbol base, es decir, cuando ha sabido que no va a renovar no ha jugado y es lo que nos comentan desde los despachos del Barça que o renueva o no le vamos a ver ni con el primer equipo ni con el Barça B porque lógicamente no va a estar dándole minutos a un futbolista que se va a ir a otro equipo sin dejar un euro. Es eso, o dejarlo en la grada o intentar venderlo si es que viene alguien con dinero para pagar por el Esmoriba. Veremos, veremos qué es lo que pasa finalmente, si acepta esa oferta de renovación, si no, si juega, si queda apartado, si sale a final de la próxima temporada, tenemos Gulebron también con el tema Elis Moriba. Pendientes de Leo Messi, lógicamente que no hay novedades, Santi, lo que pasa es que, claro, en el Real Madrid, iba a decir, en el Barça, antes de afrontar lo de Leo Messi tiene que empezar a salir gente. Y es lo más complicado porque no está en contra la manera de desencallar todas las salidas que tiene que obtener el club. Ya contamos hace semanas que a Pjanic y a Untiti le habían dado la carta de libertad y no la habían aceptado y no se prevé que en las próximas horas venga un equipo a poner dinero encima de la mesa o a llevarse a estos futbolistas que cobran cada uno ocho millones de euros netos por temporada. Por lo tanto, 16 brutos tienen contrato hasta 2023 un tití y hasta 2024 Miralem Pjanic. Y luego estamos hablando de los futbolistas con las fichas más altas que son Antoine Griezmann y Filipe Coutinho. Son dos de los culebrones del verano. Filipe Coutinho es el más complicado. Antoine Griezmann sí que tiene algo más de mercado. Ya contábamos ayer que el Barça ve que puede tener mercado en Italia o en Inglaterra más que en otro sitio pero no se esperan en los próximos días en las próximas horas movimientos sobre estos futbolistas. Por lo tanto, lo que tiene que empezar a hacer el Barça es hablar con los jugadores que sí quiere con los jugadores que se va a quedar y pedirles esa rebaja salarial necesaria para inscribir a Leo Messi. Se nos acumulan los culebrones del verano así que que se vayan solventando algunos que si no, no damos abasto. En el Barça vamos a tener capítulos de culebrones hasta el... no este verano hasta el que viene porque está el tema complicado. Pues poco a poco vamos paso a paso. Gracias Oval hasta mañana. Un abrazo que vaya bien. Marta Casas ¿qué tal? Muy buenas. Hola Iago buenas noches. Me consta que los jugadores del Atlético de Madrid segunda jornada en Segovia en Los Ángeles de San Rafael y sufriendo ya con el profesor de Ca. Ya lo sabes es un clásico del verano eso también los sufrimientos de los jugadores del Atlético de Madrid días duros en Los Ángeles de San Rafael con mucha carga física con entrenamientos en doble sesión desde bien prontito están saltando ya los jugadores de Diego Pablo Simeone al terreno de juego ejercicios de potencia como decimos con el profe Ortega a los mandos al que ya está empezando a conocer uno de los refuerzos Marcos Paulo todavía no Rodrigo de Pol han colgado una foto hoy en redes sociales del nuevo jugador del Atlético de Madrid sonriente después de una de las sesiones con el profe Ortega pero ya te digo yo que lo está pasando mal como el resto de los compañeros es normal son los primeros días de la pretemporada todavía no está el segundo fichaje Rodrigo de Pol que como el resto de los internacionales se va a ir incorporando progresivamente también están veteranos como Black como Sábico Saúl que son los que ya se conocen los métodos y también otros como Bersalco Saponjic cuyo futuro en principio se debería resolver en los próximos días y en las próximas semanas porque está fuera del club ¿tú crees que en pretemporada el jugador del Atlético de Madrid va feliz a entrenar? durante el año ya que se normaliza un poco pero los primeros días de pretemporada es imposible ir feliz debe ser muy complicado me voy a entrenar encontrar la ilusión ¿verdad? para afrontar esas sesiones de trabajo tan exigentes vas a un sitio donde te van a machacar pero bueno tienen que empezar que es por el bien que ha de venir en el futuro así que nada pues sí es verdad es verdad que están siendo días duros para los jugadores que están empezando en este momento de la temporada mucho entrenamiento y en el horizonte ya eso sí los primeros amistosos además del tradicional de Burgos de Osma ya está confirmada la presencia del Atlético de Madrid en el trofeo Carranza uno de los grandes clásicos del verano contra el Cádiz van a jugar el próximo 4 de agosto el 4 de casi casi por los pelos no lo pillo gracias Marta hasta luego y también hablamos del español porque ha comunicado un nuevo positivo por COVID en su plantilla Nuria Vilamala ¿qué tal? buenas noches hola Iago ¿qué tal? buenas noches ya son 5 ¿no? el quinto positivo no ha empezado bien la pretemporada para el español hoy han anunciado el quinto lo decías además de un jugador que está aislado por ser contacto estrecho empezaron la pretemporada la semana pasada el lunes en los primeros test ya detectaron tres positivos el sábado un cuarto y hoy han anunciado el quinto y esta situación Iago lo que ha provocado es que se suspenda el primer partido de pretemporada del español que debía jugarse este sábado contra el Nastic pero los dos clubes han llegado a un acuerdo y el partido no se va a disputar dicen primero obviamente porque el español tiene pocos afectivos porque están pues confinados en su casa pero además también para minimizar el riesgo de lesión y sobre todo para evitar también que haya más contagios porque la quinta ola está afectando hoy mucho aquí en Cataluña y el español quiere prevenir ahora la previsión Iago es que el español siga con los entrenamientos en Barcelona el lunes está previsto que empiece un stage de pretemporada en Marbella hasta el 30 de julio y el miércoles si nada se tuerce el español jugará esta vez el primer partido amistoso contra las palmas con lo que Iago ya lo ves no ha empezado bien la pretemporada primera semana de entrenamientos cinco positivos y primer amistoso suspendido dicho esto lo ideal es que no pase lógicamente pero si pasa que te pase al inicio de temporada los jugadores además están muy controlados que no tengan ningún problema ninguno de ellos que eso es lo más importante que lo pasen si puede ser asintomáticos muchísimo mejor y si vienen algún síntoma que se recuperen cuanto antes y vuelvan a la dinámica de grupo y tranquilidad relajarse porque tanto en el español como en el resto de equipos de primera de segunda va a pasar esto van a llegar jugadores que vienen de vacaciones que tienen están menos controlados es normal gente que está viviendo quiero decir tiene su vida personal tiene su familia sus amigos y al margen del fútbol hace otras cosas y corren riesgos como corremos todos a partir de ahí tranquilidad relajarse lo primero la salud y en cuanto se pueda volver a entrenar en grupo así que así está la situación por cierto otros equipos que han comunicado positivos dos más en Osasuna y en el Betis que está concentrado en Suiza también han comunicado un positivo gracias Nuria hasta mañana un beso un abrazo Iago como decía al arranque del programa estamos a tan solo 10 días de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio Pedro Fuyana que tal muy buenas hola Iago que tal buenas noches creo que es un día fantástico para marcarnos un lujazo en el larguero sí porque ya venimos todo el año hablando con grandes protagonistas en ese camino hacia Tokio en la sintonía del larguero con la sección de cada viernes y ha llegado ya ese momento definitivo esa recta final para alcanzar día 23 de julio que es cuando se van a inaugurar los Juegos Olímpicos de Tokio unos Juegos Especiales por la pandemia por lo complicado que ha sido todo este año para nuestros deportistas y a partir de ahí a tratar de sacar medallas como cada cuatro años cuando se celebran los Juegos Olímpicos y es un lujazo pues poder contar con uno de los dos abanderados que van a estar ese día 23 llevando la bandera de España es una de las grandes novedades que por primera vez en la historia los países van a estar con doble abanderamiento dos abanderados un hombre y una mujer y sobre todo se hace justicia porque Iago en toda la historia de España de 21 abanderados que hemos tenido desde 1896 solo dos han sido mujeres la infanta de Borbón y también nuestra gran judoka Isabel Fernández en 2004 en Atenas por fin otra mujer española además lo merece Mireia Belmonte llevará la bandera junto a Saúl Cravioto el próximo día 23 en Tokio Mireia Belmonte ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches ¿te has imaginado ya con esa bandera? bueno todavía no porque estos días están siendo un poquito están siendo muy ajetreados con muchas cosas que ultimar para el viaje todos los entrenamientos y todo pero bueno con mucha ilusión y con muchas ganas de que hay un momento es lo que te iba a decir tiene que ilusionar mucho el representar a un país de alguna forma también que te reconozcan todo lo que has hecho ¿no? sí la verdad es que bueno es un honor poder llevar la bandera junto a Saúl y sobre todo yo creo que también es un premio a toda la trayectoria y a todas las medallas que hemos ganado y yo creo que es un día muy bonito y muy especial oye desvelanos un poco no sé si os lo han dicho ya pero ¿sabéis cómo es la ceremonia? quiero decir ¿váis con una bandera cada uno? ¿lleváis una bandera a los dos? ¿cómo es? pues no sé nada o sea no sabemos nada todavía ya me gustaría decirte algo pero es que no no sabemos nada supongo que días previos a inauguración nos lo dirán y supongo que será que es que no sé cómo será será especial seguro pero en el tema de si vamos a llevar una bandera si dos no sabemos nada todavía bueno pues ya veremos también está bien guardarse alguna sorpresita para cuando veamos la ceremonia el ver cómo es la situación de todas formas ahora me meto en lo meramente deportivo Mireia pero creo que de alguna forma se hace justicia esta medida paritaria el hecho de que haya un hambre de una mujer creo que incluso han tardado mucho tiempo en hacerlo bueno sí que que en nuestro caso en el caso de España hemos tenido muy pocas abanderadas a lo largo de los juegos de verano y creo que ya era hora de que una mujer también estuviera estuviera llevando la bandera y también enfrentando a todas las mujeres que hay en el equipo español y bueno este año pues tengo la suerte de poder ser yo junto a Saúl y yo creo que es un gesto muy bonito que como el Olímpico Internacional haya decidido pues que puedan ser dos abanderados y un hombre y una mujer hombre suerte si la llevo yo tú te lo has currado mucho y te lo has ganado y por eso estás ahí llevando la medalla la medalla la bandera que cómo cómo se te ha hecho de larga la espera porque claro siempre que hablamos con los deportistas que están en los juegos joder pues sí estábamos preparando para el 2020 cómo te afecta a un deportista de alto nivel cómo le afecta ese año de espera bueno esto ha sido raro porque acostumbrados a ciclos de cuatro años este año ha sido como un poquito raro ese año extra pero yo creo que hay que mirar la parte positiva que tenemos unos juegos que disputar porque hace un año pensábamos que no es de minación y bueno aplazar a cancelar y aplazar al 32 y la verdad es que tenemos la suerte de poder competir y al máximo nivel aunque bueno no todo el mundo ha estado con las mismas opciones de entrenar pero bueno lo importante es que se van a celebrar y que hay que dar lo máximo sin duda lo importante es que se van a celebrar que eso es un paso muy importante que hemos dado me imagino Mireia que después de tanto entrenamiento de estar ya preparada tienes ganas de viajar de estar allí de entrar un poco en modo Juegos Olímpicos porque cuando uno los está preparando y todavía no está allí le falta eso pero ya una vez que pisas Tokio ya es otra historia Sí bueno a ver la verdad es que la espera se hace larga pero yo creo que bueno ya nos repartieron la equipación el otro día y ya cuando abres la equipación perdiendo los colores y la ropa y todo pues la verdad es que entra ya como el cusanillo y las ganas de ponértelo este año yo creo que la villa va a ser un poco diferente y también en mi caso la piscina pero bueno yo creo que son los juegos diferentes yo creo que se van a hacer los más diferentes de la historia entonces eso también es bonito que estar en los juegos en plena pandemia nunca ha pasado al lado de la historia y somos los primeros espero que los últimos juegos que se celebren así así que bueno yo creo que somos unos pocos de los juegos que podemos vivirlos hablando del público si hay una prueba en la que es importante o una disciplina en la que es importante el público yo creo que es la natación el ambientazo que hay siempre en las piscinas el no tener público no sé si te has llegado a imaginar el competir en un juego sin gente bueno este año bueno este año nos hemos acostumbrado a competir sin público en muchísimas competiciones solo estando los nadadores en la grada y los técnicos pero sí que es verdad que a veces pues se echa un poco de menos sobre todo en las piscinas porque en España no estamos acostumbrados a competir durante tanta gente y siempre en la piscina pues cuando cuando vas a nadar pues hay un montón de gente y parece que la grada nunca se acaba ¿no? pero bueno yo creo que al final por seguridad han decidido hacerlo así y yo creo que que tiene sentido también porque tampoco es muy lógico que te estés todo el año cuidando todo el año intentando no ir con mucha gente o intentar estar dando la estancia social y todas las medidas de sanitarios y que ahora pues metan un montón de gente a una piscina de todo el mundo y que al final pueda haber un montón de contagios y volvemos para atrás está claro vamos creo que la medida en este caso es acertada y hay que aceptarlo como vienen las reglas Mireia ¿cómo estás? ¿físicamente cómo te encuentras? ¿cómo está el hombro? Bueno el hombro está la verdad es que me voy tratando mejor cada semana y la verdad es que está mucho mejor todavía tengo molestias pero bueno eso es lo de siempre ¿no? yo creo que todo deportista tiene molestias en su cuerpo así que creo que que hay que cuidarlo hay que mimarlo y hay que seguir entrenando y apretar los dientes porque porque esto empieza ya y que te respeten las lesiones quiero decir porque desde 2017 no has tenido suerte con el tema lesiones a ver si ahora puedes llegar bien y puedes dar el 100% Sí bueno la verdad es que como tú dices sobre todo este último año se me han concentrado unas cuantas pero bueno yo creo que al final es normal porque los seres humanos no somos máquinas ojalá fuéramos máquinas pero el cuerpo pues en mi caso lleva muchos millones de brazadas ya dados muchos años en la élite y al final pues eso todo el mundo tiene tiene sus lesiones y sus pequeñas o sea sus pequeños inconvenientes ahora de competir o de entrenar y bueno en mi caso pues los nadadores lo que peor tenemos son los hombros y es normal que mi cuerpo pues haya dicho bueno hasta aquí hay que hay que mimar con los hombros porque al final el deporte es una etapa de la vida y cuando acabas el deporte pues tienes que seguir con tu cuerpo ¿no? así que bueno de momento controlando el dolor y cada vez me siento mejor que eso es lo que me anima y lo que estoy más entusiasmada dos platas en Londres un oro y un bronce en Río en esta tocan otras dos ¿no? ojalá yo firmo yo no hay que firmar hombre si dependiese de nosotros ya estaba firmado desde hace tiempo pero hay que hay que mantener la tendencia si se puede ¿no? hombre si se puede sí pero yo este año va a ser muy difícil pero yo creo que yo soy muy prudente siempre y me gusta ir poco a poco y yo creo que estando en alguna final de las tres pruebas que he dado pues sería para mí ya un un objetivo cumplido no estás en el 200 mariposa que te dio el oro en Río y la plata en Londres ¿es por el tema hombro? sí bueno y claro al principio de año estuve con la hernia entonces en el abdominal no podía hacer mucha mariposa y el hombro tampoco porque es mariposa es un estilo que requiere mucho de trabajo del hombro de trabajo de los brazos entonces tampoco he podido hacer mucha mariposa este año y por eso no he podido conseguir la mínima me quedaba muy cerca la mínima pero es por eso porque básicamente no he podido entrenarla como tenía que ser y claro si no entrenas una cosa la competición no te va a salir por arte de magia no, no eso está claro Fuyana algo para Mireia sí, mira Mireia todos los que la conocemos sabemos lo competitiva que es en la piscina lo que le gusta superarse cómo le encantan los retos de ahí que las grandes leyendas que hay en el deporte mundial y los que tenemos en el deporte español van creciendo precisamente en ese afán de superación y acaba de decir una cosa que yo no pasaría por alto que ella no ha dicho que firmaría pero que si está en una de las tres finales de las competiciones que va a tener a nivel individual ya estaría satisfecha me da la sensación que con esa frase Mireia quiere resumir este año tres años que llevas de dolor de problemas que lo fácil hubiese sido quizás tirar la toalla y no ir a los juegos por esa situación que te ha tocado vivir tú en cambio has encontrado la motivación para seguir entrenando cada día levantándote a las seis de la mañana terminando a última hora de la noche en algún momento de este periodo te has planteado el no ir a Tokio y acabar la carrera a ver tan drástico no pero sí que ha habido días de bueno incluso no poder mover los hombros o sea hay días que no podía entrenar porque porque no podía ni ni hacer una una coleta o sea que ha sido echando la vista atrás ha sido días muy duros hay días que que tenía mucho dolor y días que pues eso que lo ves todo más negro pero en mi caso pues intento ser siempre una persona positiva intento ser siempre una persona que tengo mucha paciencia y que veo las cosas un poco con perspectiva entonces sí que a veces que te agobia un poco más en un año de juegos porque ves que los días están pasando pero en mi caso siempre tenía una mente positiva tenía las ganas de mejorar las ganas de poder entrenar un poquito más y bueno al final el estado formal que estoy es el que he podido hacer el mejor que he podido hacer y yo creo que yo estoy muy orgullosa de todo lo que he podido este año con todo lo que he pasado y poder estar en los Juegos Olímpicos para mí es lo más y ya será banderada pues no puedo pedir más lo digo Mireia realmente porque claro la gente asocia Mireia Belmont Episcina Juegos Medallas Segura es una ecuación que ahora mismo da la sensación que en tu cabeza evidentemente en el fondo está pero la realidad de estos juegos es otro completamente diferente para ti ¿no? Hombre es que claro que está está medalla en la cabeza claro pero también ser consciente de que de que es difícil de que está muy cara la medalla y y bueno también eso como he dicho antes hay gente que ha podido entrenar más durante la pandemia gente que que no hemos podido entrenar tanto entonces también ahí hace mucha la diferencia ¿no? Hay países que han podido seguir entrenando y sin problema entonces que hemos tenido que estar en nuestra casa entonces también eso quieras ni que no fueron un par de meses que cuentan mucho además en la piscina que una semana sin nadar se nota muchísimo porque no es el medio natural del hombre entonces perdemos sensaciones muy rápidas pero pero en este caso sí yo creo que que esos juegos hay que ir a disfrutarlos y hay que dar lo máximo y sobre todo salir lo más contenta que pueda la piscina sabiendo que no he podido dar más y que me he dejado la piel en la carrera la conciencia tranquila eso es importante en todos los ámbitos de la vida o sea que París lo descartamos son solo tres años Mireia quiero decir no hay que esperar cuatro como sería habitualmente no yo no descarto nada no descarto nada no descarto nada pero a ver es que yo soy una persona que piensa año a año y este año de juegos el año que viene es un año completísimo porque tenemos mundial tenemos europeos o sea hay muchísimas cosas y este año al primer año creo que hay que hay que respetar lo que tenemos delante que son unos unos señores Juegos Olímpicos y y hay que pensar en ellos y y lo demás ya ya se verá vale pero yo me la apunto para el futuro cuartos juegos para Mireia en París vale pues ya me la me la apunto oye te han comentado algo ya de las famosas aplicaciones que obliga a los deportistas el COI los tiene controlados en todo momento si bueno ya yo me he bajado un par de ellas son tres creo si no recuerdo más pero ¿te funcionan? ¿te funcionan ya? todavía no porque nos faltan algunos datos porque tienen que como que validar unas cuestiones no sé ahora mismo y bueno así más o menos porque lo que tengo entendido es como un seguimiento cada mañana te hacen las preguntas de salud tu temperatura y creo que cada día nos van a hacer un test y y eso creo que tener el el bluetooth siempre encendido por si hay alguien que en su cuestionario ha contestado que se encuentra mal pues que sepas que te has cruzado con él o que has hablado con él o sea o sea todo muy controlado pero yo creo que que también es necesario porque vamos a estar muchos deportistas en la villa en nuestro caso en la piscina y cualquier contagio pues imagínate puede ser puede ser un montón de contagios después puede ser un drama así que mejor tener todas las medidas aunque sean un poco aburridas un poco no sé que coñazo hablando mal y pronto que hay que hacerlo Mireia y paciencia tranquilidad y a centrarte en lo tuyo que es la competición intentar sacar medalla Miss Belmont Mireia Belmonte mil gracias que ha sido un placer charlar contigo a tan solo 10 días de que arranque en los Juegos Olímpicos que vamos a estar muy atentos primero a ver cómo desfilas con la medalla y luego a la competición vale muy bien muchas gracias un beso un beso Fullana evidentemente es una de las grandes esperanzas de medalla para nuestro país lleva 2-2 veremos ahora las circunstancias son diferentes porque llega un poquito lastrada por el tema del hombro pero hay que confiar en ella porque se lo ha ganado Pulso completamente diferentes yo creo que al final se resume en eso el que Mireia Belmonte te diga que ahora mismo con una de las 3 finales estaría contenta porque ella sabe que meterse en una final va a ser muy complicado de donde viene con lo poco que ha podido entrenar con las circunstancias porque a día de hoy sigue sufriendo muchísimo con ese hombro pero tiene muy claro que si llega a una final luego la experiencia está al grado que ahí hay que ganarle a Mireia Belmonte y es donde está su reto donde tiene que llegar yo creo que si llega en una final va a tener opciones de medalla porque al final tiene la calidad para conseguirla pero hay que tener en cuenta también de donde viene y que no van a ser unos juegos nada fáciles para los deportistas españoles como para ningún deportista que se presenta a una cita de este calibre en esta situación Gracias Fuyana abrazo hasta mañana hasta mañana y la pildorita del día de hoy que nos va a dejar Héctor González va a ser para hablar de las grandes figuras en la historia de los Juegos Olímpicos los que han conseguido más medallas los que han conseguido los hitos más complicados en definitiva un pequeño resumen de las grandes estrellas de los Juegos Muchos hombres y mujeres le deben ser leyenda en el deporte a sus hazañas en los Juegos Olímpicos un solo bronce en un momento dado puede llegar a ser un hito histórico para un atleta y para todo un país pero algunos elegidos se han colgado varias medallas para entrar en el Olimpo incluso decenas Vamos a ver quién gana se lleva el oro Michael Phelps oro Michael Phelps oro Michael Phelps oro vigésima medalla de oro para Michael Phelps lleva 23 medallas Al final fueron 23 de oro y 28 en total el récord absoluto pertenece al tiburón de Baltimore Michael Phelps además consiguiendo en Pekín 2008 8 oros en las 8 pruebas que disputó superando las 7 de su compatriota Mark Spitz en Múnich 72 la natación es junto al atletismo el deporte rey en los juegos sobre el tartán se ha visto revelarse a Jesse Owens saltar como nadie a Vimon volar con la pértiga a Bubka o Isimba Lleva pero en Los Ángeles 84 apareció un todoterreno Carl Lewis ganador de los 100 metros 204% en relevos y el salto de longitud una leyenda única hasta que desde Jamaica llegó él comenzó la carrera se quedó bastante Usain Bolt pero va a tener que remontar y está Usain Bolt en segunda posición Usain Bolt que remonta se pone primero Usain Bolt se pone primero gol 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 9-64 récord olímpico el hombre más rápido de la historia Usain Bolt con récords que aún perduran sumados a una hegemonía de casi una década de Pekín a Río ya un carisma que la ha convertido en un icono global aunque ya esté retirado los juegos son constancia ganar medallas durante varias citas olímpicas pero también protagonizar momentos para la historia por ejemplo en gimnasia la soviética latinina conquistó 18 metales pero en Montreal 76 la rumana Nadia Comaneci completó una actuación impecable y se llevó un 10 hasta entonces nunca visto aunque los juegos dejan muchos nombres individuales también nos regalan en los deportes colectivos equipos que podríamos llamar también de ensueño ha empezado la gran final la primera canasta ha sido de Michael Jordan el resultado 2-0 para Estados Unidos que está formando con Jordan Magic Pippen Malone Ewin mientras que más los que había en el banquillo aquel equipo de Barcelona 92 que arrasó encandiló a muchos aficionados que desde aquel momento se engancharon a la NBA y años más tarde también LeBron James o Kobe Bryant fueron campeones con Estados Unidos como ellos hay deportistas que sin los juegos habrían tenido igualmente una gran carrera pero cuyo oro olímpico les han permitido engrandecer su palmares es el caso es el caso de Steffi Graf gracias a su oro en Seúl 88 la alemana se convirtió en la única tenista en haberse impuesto en los cuatro Grand Slam y en unos juegos en un mismo año Nadal y Federer también tienen medallas Messi y Neymar han guiado a sus elecciones de fútbol a un oro e incluso el primer éxito del para muchos mejor deportista de todos los tiempos fue ser campeón olímpico Mohamed Ali en aquel momento todavía Cassius Clay se dio a conocer al mundo en Roma 1960 entre los 10.500 participantes de Tokio 2020 hay debutantes veteranos muchos diplomas en anteriores ediciones menos medallistas y solo unos pocos elegidos que acabarán inscribiendo su nombre eternamente en la memoria de los amantes del deporte de todo el mundo Pues ha sido el segundo capítulo de los Juegos Olímpicos ya sabéis que os vamos a dar una pildorita cada día ayer hablábamos de la historia de los Juegos Olímpicos hoy de las grandes estrellas de los Juegos y grandes estrellas que seguro que van a ir firmando su historia en estos Juegos que tenemos por delante seguiremos contando cosas de los Juegos Olímpicos Sintonía de ciclismo hablamos de la decimosexta etapa del Tour de Francia enviado especial de la cadena SER Borja Cuadrado ¿qué tal? Muy buenas Hola Iago buenas noches ¿y qué tal ha ido la jornada? Bueno pues ha sido la primera de las jornadas pirenaicas del tríptico que deben resolver junto a la crono del sábado del Tour de Francia ha ganado el austríaco Patrick Conrad que es un ciclista que tampoco ha conseguido demasiadas victorias a lo largo de su carrera pero que bueno está en el mejor año de su vida porque hace unas semanas se haya proclamado campeón de su país ha ganado en una fuga de mucho nivel por delante de corredores muy rápidos como Colbrelli como Michael Matthews también por delante de Alex Aramburu en una jornada en la que no ha habido grandes cambios en la clasificación general Iago pero en la cual a nivel del ciclismo español se sigue hablando de la convocatoria del seleccionador Pascual Monparler recuerda anoche en el larguero bueno Pello Bilbao que está mosqueado el domingo dos días después vemos como todavía por lo que nos ha dicho no está del todo contento sobre todo la rabia y la decepción por el cómo las formas más que nada y Pello ¿tú entrarías si ya te llamara o te has negado realmente a ser suplente al final? no me he negado ya he hablado con él estoy seguro de que no me voy a echar atrás mis razones tengo y al final hay que ser también fiel a los principios de uno mismo está bien escuchar las dos partes Borja porque anoche hablábamos con el seleccionador que nos decía que bueno que había hablado ya con él como que la cosa se había suavizado un poco pero escuchas hoy a Pello Bilbao de nuevo y sigue con un rebote del 15 sí es que han pasado ya dos días el otro día pues como decía Pello que el seleccionador se le haya contado 30 minutos antes de la etapa pues yo creo que Pello estuvo todo el día con el calentón le preguntamos y explotó pero han pasado dos días habrá hablado con mucha gente ha pasado el tiempo y desde luego que no le convence sobre todo a nivel no solo el hecho de no estar convocado sino como él decía las formas las formas claro sí 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 yo creo que eso también le ha molestado quiero decir no sé cuál es la circunstancia que lleva al seleccionador a llamar a uno de sus corredores o uno de los futuribles de la selección para mediar antes de una etapa como sabemos que es el Tour de Francia al comunicarle oye mira no cuento contigo quedas como suplente como sexto hombre vamos a decir en el caso de que haya alguna baja o pase algo no sé si es el momento pero desde luego a Pello Bilbao no le hizo ni puñetera gracia que se lo comunicase media hora antes de de la etapa ahora analizamos esto y lo que tenemos por delante en el Tour en profundidad pero has hablado con alguno más de los españoles ¿no? sí con el que se ha metido en la fuga es un guipuzcuano que corre en Astana que es Alex Aramburu que ya quedó sexto hace tres etapas que va creciendo que está teniendo oportunidades que es un corredor rápido que se mete en fugas y que bueno habrá que tenerlo muy en cuenta de cara al futuro era una etapa muy muy dura a nivel también meteorológico bueno y este era Alex Aramburu sexto y en meta bueno ha sido un día muy duro ¿no? desde el principio ha costado mucho hacerse la fuga hemos gastado bastante y luego pues bueno al final al final hemos conseguido entrar en la fuga pero bueno bastante justos de fuerza bueno mal no andabas pero bueno aquí el nivel es altísimo y al final cada día estamos sufriendo y cada día vamos a toda hostia así que se hace lo que se puede se puede decir más alto pero no más claro Íñigo Barquines ¿qué tal? muy buenas muy buenas Yago eso quiere decir que van rápido ¿no? Roberto Torres ¿qué tal? muy buenas a toda leche que van estos que ahora analizamos la etapa del tour y lo que tenemos por delante pero por cerrar lo del tema de la selección olímpica Íñigo ¿a ti qué te parece todo esto que se ha que se ha montado con alrededor de la selección española ese Pello Bilbao rajando al final de la etapa mosqueado porque no era el momento nosotros hablamos anoche con el seleccionador Pello Bilbao hoy de nuevo insistiendo en el tema ¿a ti todo esto qué te parece? A ver a ver cómo me explico yo que Pello no vaya es cosa del seleccionador cada uno tenemos nuestra propia selección que Pello se queje de que no va que creo que no se ha quejado de ello pues podría tener un pase o medio pase ahora lo de las formas sí es lo que me parece un poco más preocupante por lo que he oído que tampoco me voy a meter cómo se hacen estas cosas pero está claro es que no puedes hacer un paseo de 20 personas son 5 los que van a los Juegos es verdad que que para un campeonato del mundo pues si no vas este año pues igual tienes opciones el año que viene o el siguiente pero claro unos Juegos Olímpicos son cada 4 años no sé yo lo que sí le veo bueno es lo que has dicho tú que tiene un rebote del 15 y que se le va se le va a pasar pero dentro de mucho tiempo Roberto bueno yo creo que está claro que a Peyo se le ha enquistado según se lo ha dicho el seleccionador en ningún momento dice que vaya o no vaya que se lo merezca más o menos lo que le duele son las formas como no lo hemos visto directamente decirle como se lo ha dicho muchas veces como lo ha sentado sí pero quiero decir que anoche cuando hablamos con el seleccionador le comentamos eso que Peyo Bilbao ya ha dicho él no dijo no no eso no es verdad o sea que quiero decir que él mismo admite que le avisó media hora 20 minutos antes de una etapa media hora antes eso no son formas está claro que cuando corres una etapa un corredor cuando corre una etapa de una gran vuelta está concentrado en bueno en esa etapa quizá te lo dicen cuando sales y te lo dice le escuchas si realmente le escuchas a lo mejor hasta ni le respondes te quedas como frío pero luego te tiras todos los kilómetros dan de vuelta manda cojones este tío como me lo dice ahora y porque me ha dicho y por esto y le das vueltas y yo creo que se le ha enquistado a Peyo Bilbao más que lo que le han dicho pues las formas no le han gustado y bueno supongo que él tendría pues pensado por lo que le habría contado él que sí iba a ir y la verdad es que él yo creo que lo tenía bastante como que iba a ir que iba a ir y al final pues no le ha gustado como se lo ha dicho está claro que sea tú sabes además que los vascos somos muy burros y estos de la zona de Guernica son más o sea si ahora viene un par de la decisión y mira que va a ser pero de jefe de fila olvídate que no va y tiene posibilidades cuidado que no va una cosa que yo muchas veces soy muy mal pensado casi siempre de hecho y el hecho de que le comunique la decisión 20 minutos media hora antes de una etapa es porque no hay derecho no hay tiempo a réplica quiero decir si tú le llamas cuando acaba una etapa tú puedes dialogar con alguien largo y tendido explícame no sé qué no sé cuánto pero si lo dices 20 minutos antes es oye que esto es lo que hay oye que tengo que ir a la etapa sabes lo que te quiero decir que a lo mejor no es el momento como decirlo yo se lo suelto ya se lo he dicho y que luego se vaya a la etapa y lo normal sería una llamada de teléfono tranquilamente por la tarde si se lo tienes que comunicar durante el tour como es en este caso cuando tiene que ser y oye charlemos dialoguemos todo lo que sea necesario pero 20 minutos antes de una etapa es que no da tiempo a dialogar nada ¿sabemos si ha llamado alguno más el seleccionador para decirle que no iba? yo eso no lo sé esa información yo no la manejo claro es que tampoco va a llamar a todos y si le llama a este pues será por algo ¿no? sí pero las horas tú no le puedes llamar un corredor está centrado en esa carrera tú esperas a que te termine la etapa y dice oye mira que creo que no debes ir entonces claro el otro te va a preguntar hombre pero si me dijiste esto o otro vas a hablar tranquilamente si es media hora antes de que saliese la etapa el corredor está vistiéndose preparando lo que tiene que echar de habituallamiento etcétera está totalmente concentrado en la etapa de ese día del tour de Francia claro Borja ¿tú cómo lo ves? bueno pues es un poco lo mismo ¿no? lo que estamos diciendo me parece haberle leído alguna otra entrevista a Monparler que que Pello Bilbao en este caso había sido la primera vez en la cual el propio Monparler comunica llama a alguien para decirle que no va es decir que siempre ha llamado a los que van y esta había sido la primera vez en la que había tenido esa excepción y mira le salió mal la jugada ¿no? porque aún así se pilló ese rebote Pello pero es complicado es complicado acertar yo tengo la sensación de que a ver Pello Bilbao es Guernicarra me imagino que será amigo de Omar Fraile de los Izaguirre y que les diría alguno de ellos oye pues a mí me ha llamado el seleccionador y yo voy a ir y Pello pensaría pues va pues a mí no me ha dicho nada y yo no sé cómo le llegaría eso de rebote al seleccionador que diría voy a llamarle que este lo mismo se ha mosqueado yo tengo la sensación de que por ahí pueden ir los tiros la culpa de todo este pollo la tiene Borja Cuadrado que es el que metió el micro de láser hizo esas preguntas al ciclista le tenías que haber dejado tranquilo qué tal la etapa por esa sonrisita que pones eso es que vas a ir y le dije que voy a ir que voy a ir y ya es cuando se encabre hay todos escuchando es que claro cuando yo le pregunto y me dice sí eso ya le terminó de encabronar claro yo lo que pensaba digo bueno mañana se hace oficial y ya sabemos que aquí nadie le gusta que se filtre nada y venga se lo va a callar pero claro luego lo pensé y dije si se lo ha dicho el seleccionador media hora antes me imagino que se ha ido rápido a correr lleva toda la carrera dando vueltas y al final el primero que se lo ha dicho es el primero que se lo ha preguntado y es con el que ha explotado yo tengo la sensación porque si no a mí todo el mundo me dice oye que Peyo Bilbao es un chico muy muy correcto muy muy tranquilo y no es muy normal que te haya dicho lo que te dijo en meta además no ha faltado el respeto a nadie eso es pero bueno el tío se notaba que estaba mosqueado lo ha dicho con vehemencia pero no ha faltado el respeto a nadie ha dicho creo que no era ni la forma ni el momento y ya está y punto porque las cosas como son Yago Peyo Bilbao el otro día me lo decía Íñigo te puedes creer que después de hacer un análisis que hizo fantástico Peyo de una etapa me decía Íñigo en antena oye que es verdad Borja que este tío lleva 200 kilómetros a cuestas con lo que acaba de decir o sea las cosas como son que Peyo hace unos análisis es muy calmado es verdad si viendo las declaraciones el otro día llega con fuerzas al final de la etapa y con la mente bastante lúcida que eso no es fácil bueno lo que es seguro es que van a ir los 5 que ha elegido el seleccionador y con eso estaremos a muerte en estos Juegos Olímpicos El Larguero Yago te pega Seguimos hablando de ciclismo nos metemos directamente en el Tour de Francia Borja lo primero que tenemos mañana porque es otra de Pirineos eso es no es una de Pirineos es la etapa reina del Tour de Francia como ha reconocido el propio Pogacar que es el líder es una etapa terremenda de 178 kilómetros con dos puertos históricos de los Pirineos que conocen todos los aficionados sean o no del ciclismo el Col de Peyresur y Valurón lo suenan a todo el mundo Valurón es el puerto donde Miguel Indurain hace ya 30 años fíjate 30 años consigue su primer los hace años eso tío 30 años Indurain si si hace 30 años lograba su primer mellotan y luego ya lo estaba pensando de memoria digo fue 91 digo ha volado el tiempo y luego Sanlari Sulán el Col de Portet hace 3 años llegó ahí a este puerto el Tour ganó Nairo Quintana son 2200 metros va a hacer mal tiempo así que etapó por delante Íñigo mañana qué pues leña al mono entre mañana y pasado pero claro es que no puedes dejarlo todo para el final nada y hay corredores que en la crono del sábado no van a tener ningún tipo de opciones y que tienen que intentarlo también es verdad que llegamos a final de la película pues con poca gasolina en muchos depósitos las fuerzas cada vez están más justitas pero bueno para todos lo que hay que hacer es intentarlo no esperar al último kilómetro y si Enric Mas yo creo que lo tiene muy complicado pero creo que si quiere un puesto de podio pues macho es que tiene que ir a por todas tiene que arriesgar qué más le da un quinto ya si yo sé que es importante un quinto en el Tour pero quién se acuerda de qué fue quinto el año pasado hay que ser bravo hay que ser valiente hombre Roberto bueno pues mañana es que es una etapa que aparte pues los primeros kilómetros son llanos va a haber una fuga está claro que todos los equipos de la gente que quiere estar en el podio va a tener que meter gente por delante y bueno yo creo que le tiene que hacer Ineos que es el equipo que yo creo que lo monta bastante bien dejar al líder en el primer puerto solo eso sí está 49 ya de meta y entonces dejar al líder solo y atacarle pero le tienen que atacar porque el problema que tenemos que unos le van a atacar y otros van a ir a cogerse entre ellos para buscar el podio entonces si van a por el podio es imposible que alguien gane este Tour de Francia es lo que vemos que están ya peleando por el décimo por equipos hacen un trabajo al equipo del líder que si mañana le forzasen unos u otros pues a lo mejor si se le puede hacer daño porque es una etapa dura pues sí, perdona Inigo, ¿alguien va a ir a por Pogacar? ¿o van a ir a por cotas menores? hombre, yo creo que no sé yo estoy viendo a Vingegaard sobre todo con muchas ganas con muchas piernas y yo creo que hay que ir a por todas no puedes salir a empatar a nada ni a una prueba ciclista ni a ningún ámbito de la vida es que yéndote a por el líder es como acabas en el podio muchas veces bueno, tienes que intentarlo a ver, yo puedo entender a Rigo, ¿no? Rigo, Roberto Urán segundo en la clasificación general es un buen contrarrelojista y bueno, pues puede guardar un poco fuerzas para llegar el sábado y mantener el segundo puesto el tercero bueno, pues también tiene pero Luchenko que Luchenko es un contrarrelojista formidable también el propio Enric Mas y esos Carapaz esos corredores que están un poco más atrás es que tienen que ir a reventar la carrera es que para subir todos del ramal todos los puertos y ver ataques en el último kilómetro pues para eso pues igual no abrimos la persiana, ¿no? Roberto, ¿quién le puede plantar cara ahí a Pogacar? ¿o quién debería? ¿quién debería? deberían plantarle más que los corredores al principio los equipos para dejarle solo yo lo dejaría solo y luego está claro que Carapaz es un hombre agresivo pero no sé por qué me da que no tiene mucha fuerza hemos visto a los líderes atacarse ataques de peseta sin hacerse mucho daño entonces yo creo que tiene que atacarle todos sobre todo Carapaz es el hombre que más daño le puede hacer mañana bueno, pues mañana veremos es la etapa reina apasionante lo que estamos viviendo este año estamos viviendo buen ciclismo a ver qué nos depara mañana la carrera sea como sea lo contaremos Borja, Íñigo, Roberto a descansar abrazo hasta mañana hasta mañana que se echa de menos el verse la carita sí, hombre claro que sí yo hacía el otro día la coña oye, sin mascarilla no te habías reconocido sabes, porque ya estamos tan acostumbrados a no solo vernos los ojos sí, ahora nos fijamos más en los ojos sí, mucho más pero vamos que hemos perdido el contacto físico yo tengo amigos que hace un año y pico que no veo y nos juntamos hace no sé, un mes o así bueno, que ya no son amigos algunos no, claro algunos son ex amigos y nos juntamos en una comida de estas separadas por mesas de 6, 6, 6 y pero que era como reencontrarse después de haber hecho un viaje largo o sea se está haciendo esto eterno a ver si ha acabado una puñetera vez ahora te pregunto por cómo está la final de la NBA pero anoche amistoso de Estados Unidos segundo batacazo Estados Unidos 83 Australia 91 esto me da muchas esperanzas después del lineazo contra Nigeria sí, bueno han empezado mal es verdad se han juntado hace poco llevan pocos días entrenando juntos les faltan 3 jugadores que están en la final de la NBA pero pero bueno tienen mucho trabajo por delante y han jugado contra buenos equipos porque Nigeria tiene 6-7 jugadores de la NBA jóvenes pero jugadores que no se van a intimidar jugando contra las estrellas de Estados Unidos y anoche perdieron contra Australia que bueno pues es un gran equipo porque recuerda que España eliminó a Australia en semifinales en la prórroga en el Mundial de China tienen a jugadores de NBA como Joe Ingles como Patty Mills Aaron Baines es un buen equipo y bueno yo creo que le falta mucho rodaje a Estados Unidos le están dando muchísimos palos evidentemente en Estados Unidos porque no se esperaban esto Nigeria y Australia que lo normal es que ganen los partidos que los ganen bien y es que los están palmando sí estaba enfadado Popovich se enfadó con un periodista en la rueda de prensa posterior al partido y trató de explicar que esto ya no es como hace 20 30 años que hay que esperar que ganen todos los partidos por 40 se ha igualado mucho la cosa hay muy buenos equipos y bueno ellos tienen menos rodaje que otros pero no cabe duda que van a llevar a 12 jugadores de altísimo nivel allí y van a ser los favoritos probablemente tengas razón que las distancias se han acortado que no es como antes la NBA era mucho más física que Europa que ahora en ese físico ha ganado mucho terreno y que antes ver a un europeo en la NBA era algo muy puntual y ahora es algo muy habitual tan habitual que casi los no sé diríamos 3, 4 de los 6, 7 mejores jugadores de la NBA proceden del baloncesto FIBA como Jokic como Antetokounmpo que ahora es protagonista en las finales Donchich etc yo todavía confío en que se la peguen bien es que bueno hay que dejar abierto a esa posibilidad porque me jode mucho el hecho de que ellos cuando ganan la NBA dicen campeón del mundo campeón del mundo no de hecho en el mundial de China el campeón del mundo el campeón del mundo fue España y ellos fueron séptimos en China pues fíjate pero a mí eso lo llevo fatal el tema de que diga world champion no sé qué no 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 campeón de la NBA y ya veremos ¿cuál crees que va a ser el quinteto titular de Povich en los juegos? bueno yo creo que no va a variar mucho del formado por Lillard Damian Lillard de base Bradley Bill parece que está dentro de de lo que está manejando ahora Popovich como titular y jugando muchos minutos sería Jason Tatum el jugador de Boston Kevin Durant de falso 4 y luego o bien Adebayo o bien Draymond Green uno de estos dos me imagino que los tres que se incorporen después de la final de la NBA no van a ser titulares aunque Devin Booker Holiday y Middleton los tres pues seguro que tienen minutos con la final de la NBA 2-1 para Phoenix importantísima victoria de Milwaukee el domingo por la noche hay final porque esto podía ir por la vía rápida pero de momento hay final si hay final y además tiene que ser así si Antetokounmpo podía jugar a su mejor nivel que era la duda que había porque se lesionó una semana antes de que empezara la final y parecía una lesión importante él ya en el segundo partido se le ve que está muy bien bueno hace 40 puntos vuelve a hacer vuelve a llegar a esa cifra de 40 de hecho me parece que es el segundo jugador que hace dos partidos seguidos de 40 puntos o más 10 rebotes o más en unas finales desde Sackle O'Neill en el año 2000 por lo tanto está al máximo nivel y creo que me dijo Javi Blanco el otro día que solo le superaba un tal Michael Jordan con 4 un tal Jordan puede ser claro entonces te digo una cosa esos récords no se pueden batir claro a Jordan hay que dejarlo ahí eso hay que tener un respeto sí pero bueno esto quiere decir que es un gran jugador y que ya está al máximo nivel y por lo tanto si él está al máximo nivel la final que empezó con 2-0 para Phoenix tiene que irse larga y yo creo que se van a ir mínimo a 6 partidos hubo un momento raro con Antetokounmpo en los 3 minutos se fue al banco parecía que no estaba bien y luego se salió el tío fue algo extraño porque yo claro lo primero que piensas es si es la rodilla que se lesionó hace 10 días pero luego se le veía como fatigado como cansado él se fue efectivamente al túnel de vestuarios volvió respiró hondo varias veces no sé si tuvo algún percance de sentirse mal de algún mareo o algo así pero luego mira el partido que hizo el hermano Tanasis Antetokounmpo es un poco pesado sí bueno él tiene todas las de perder porque todo parece indicar que está en ese equipo porque es hermano de Giannis y bueno juega muy poco pero es verdad que lo saca a veces en últimos segundos de segundo cuarto para acabar la primera mitad o últimos segundos de primer cuarto o sea presencia testimonial no juega prácticamente y luego es verdad que es muy activo en el banco en el banquillo a veces se enfrenta a jugadores rivales está protestando siempre hace espavientos sí bueno forma parte un poco del show ¿no? del show no baloncestístico en este caso para su desgracia sí pero cuando uno empieza a ser más protagonista por los shows más que por el baloncesto malo estás eligiendo el camino que no debe ser sí malo lo que pasa que bueno mientras su hermano más o menos mientras está en la NBA tendrá trabajo ¿no? exacto estas cosas son así de la primera victoria de Milwaukee creo que hay que destacar el partido de Holiday y por fin estuvo bien ¿no? estuvo muy bien había fallado muchos tiros estaba en un 31-32% de acierto en tiros de campo en los dos primeros y en este partido tuvo como dos fases tremendas para mí tan determinantes como el partido ante Tokumpo fue una primera fase en la que se dedicó a ser un base tradicional un playmaker repartió tres o cuatro asistencias y colaboró para que su equipo anotara en varias posesiones consecutivas y luego en el parcial que hacen ellos de 16-0 en el último cuarto cuando se había puesto Phoenix a cuatro él mete tres o cuatro triples ahí y bueno pues ahí se acaba el partido porque ya no podía soportar dos parciales en contra tan abultados el equipo de Phoenix este es un jugador muy fiable puede tener mal día en ataque pero hace un gran trabajo en defensa y es un valor seguro buen partido de Holiday mal partido de Booker en los Sands casi inexplicable ¿no? los malos porcentajes sí no sé si pensar que Booker pueda estar ya acusando desgaste o cansancio también está en números históricos para ser sus primeros playoffs es extratemporada de la NBA primera vez que juega en playoffs ya suma 500 puntos anotados en los playoffs creo que está a poco ya de alcanzar al que tiene el récord que era Rick Barry y bueno pues si descontamos el segundo partido que creo que hizo 7 de 10 en triples en los dos anteriores y en este último acumula una serie en triples muy mala y él es un buen tirador es verdad que ahora Pidgey Tucker está haciendo una buena defensa contra él pero yo creo que tienen que administrarle bien las energías y los esfuerzos porque lo primero que se le nota a un tirador es el cansancio y los tiros van mal se quedan cortos a veces y puede estar pasando la precisión normalmente Chris Paul mira que nos tiene acostumbrado a estar a un nivel altísimo pero tampoco estuvo bien fue un partido difícil para ellos él trató de tirar de su equipo en dos ocasiones en el partido pero bueno tampoco es un jugador ya que en un momento de necesidad se pueda ir a 35 o 40 puntos lo ha hecho en algún partido de estos playoffs pero yo creo que ese rol está para Booker y Booker no estaba él está más para ser el veterano que dirige que transmite lo que hay que hacer al resto del equipo y yo creo que no quiso desgastarse cuando vio que el partido estaba muy difícil hay un caso curioso que pasa con Scott Foster que el árbitro con el que nunca gana Chris Paul si fue el propio Chris Paul el que lo comentó hay algo subterráneo ahí bueno lo que hay es una estadística tremenda y es que Chris Paul en los últimos 12 partidos que ha jugado de playoffs con Foster de árbitro ha perdido o sea 12 seguidos con este árbitro no lo quiere ver ni en pintura perdidos y bueno digamos que yo no creo que tenga nada en especial con Chris Paul pero si es un árbitro al que se le acusa de ser el típico árbitro bien queda con la liga con lo que necesita la liga en cada momento las eliminatorias las televisiones y bueno no creo que hiciera un gran partido el trio arbitral en este encuentro aunque no se puede discutir la victoria de Emil Boock fuera de la final de la NBA que pasa con Ricky Rubio se habla de puede ser Filadelfia se ha hablado se ha hablado de ese bueno ha salido un rumor de interés de Minnesota en Ben Simmons y dentro de las posibilidades de canje pues hay una que dice que Ricky Rubio podría ir a Filadelfia a mí me encajaría porque yo creo que Doc Rivers es un entrador que siempre quiere un base un base además con buen rendimiento defensivo como es Ricky Rubio otra cosa es que bueno pues de repente Minnesota quiera dar a Ricky Rubio a otro anotador como Malik Beasley a cambio de Simmons y que eso fuera suficiente sería una gran noticia para Ricky ir a una franquicia como Filadelfia que ahora mismo es un equipo competitivo y jugar al lado de Embiid abrimos como casi siempre que tenemos algún detallito la página rosa sí que ha pasado entre Lamarodon y Tristan Thompson con Chloe yo estoy un poco out de todo esto sí de Lamarodon y de Tristan Thompson teóricamente también es expareja estuvo primero con Lamarodon luego ya años después con Tristan Thompson y el otro día que sigue la NBA bueno se dice que las hermanas tienen una influencia importante porque Devin Booker es la pareja actual de Kendall Jenner otra hermana de Chloe pero hay que decir que el otro día Chloe puso una foto en Instagram debajo de una ducha posando y le dio me gusta hizo un comentario como de Joti o algo así puso Lamarodon y a Tristan Thompson esto no le gustó y contestó con una especie de amenaza diciéndole has estado a punto de irte al otro barrio en alguna ocasión y pudiste volver vamos a ver si no vas a poder volver a la segunda o algo así le dijo Tristan Thompson y aquí ¿de quién es la culpa? de las redes sociales de las redes sociales de Instagram seguramente y bueno y de ellos dos por supuesto evidentemente esas cabezas no están del todo bien el viernes estrena Space Jam 2 las han hecho seguidita las dos por lo que veo porque no han tardado de qué año es la primera bueno pues no sé finales de los 90 si yo diría 90 2000 muy poco o 98 yo creo que por ahí finales de los 90 vamos a mirarlo a ver de qué año es Space Jam o cambio de siglo por ahí 2021 yo recuerdo yo recuerdo que estuve en un preestreno en Estados Unidos que estaba cubriendo unas finales y nos llevaron a ver Space Jam antes de que se estrenara en los cines y nada y es verdad que han esperado mucho pero si cuando la estrenaron casi no había ni efectos especiales que fue año 96 96 96 pues mira sí 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 en mis primeras finales entonces pero pero estaba bien para la época estuvo muy bien la película con Jordan además y ahora es Lebron James el gran protagonista y he visto por ahí que Lola Indigo pues es una de las que doblan la versión española pues sí es un aliciente para ti ¿no es para ti? puede serlo claro que sí la veré primero en inglés y luego en español o sea ¿no te han invitado al estreno? no puñeteros pero bueno vamos a ver a mí solo a thrillers este país no sabe de qué va esto o cómo va o sea no invitar a Anthony Daimiel al estreno de Space Jam 2 ya empiezas mal o sea ya te lo digo a ver que he leído también que Lebron James es el deportista bueno estás muy buena bueno muy buena sorprendente y lamentable quiero decir buena porque me llama la atención que Lebron James es el deportista más insultado del mundo sí no me extraña dentro de las redes sociales que además que cuando entran en esa dinámica es odioso o sea puede ser las redes sociales pueden ser maravillosas odiosas y cuando entran en esa dinámica es terrible sí no me extraña a mí no me extraña porque es un deportista primero muy conocido para ser el más insultado tienes que ser muy conocido y lo es lleva muchos años y primero era un deportista al que mucha gente no veía con buenos ojos porque era todo físico y se entendía que no tenía tanta clase tanta calidad natural y que era un abusón en términos físicos luego posteriormente yo creo que en los últimos años le ha influido mucho que ha sido un tío que se ha mojado en temas sociales políticos y bueno eso siempre hay bueno pues una parte de Estados Unidos y casi del mundo que se lo censura te la voy a poner a prueba ¿a quién ha superado LeBron James? ¿quién es el segundo deportista a nivel mundial? ¿cristiano? sí señor a mí cuando me lo ha dicho me sorprende que no sea cristiano el primero pero claro también la capacidad que tiene Estados Unidos es mucho mayor que la influencia que pueda tener Cristiano Ronaldo las preguntas de los oyentes Bordonsito yo es que ya miro siempre sí cuidado a ver si tienes rima o no porque después de ver alguna en colgados sí 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 me parecen momentos maravillosos ¿qué podría hacer Dallas para hacer a Doncic campeón de la NBA? ¿ves posible pareja Kawhi Lilar? es pregunta doble bueno claro ellos se tienen que reforzar existe el rumor de Kawhi Lilar a Dallas por lo tanto bueno sería un refuerzo tremendo tendría que subir mucho sus opciones de acercarse al título con Kawhi ya hemos dicho varias veces aquí en el larguero que a Porzingis es difícil prescindir de él o traspasarlo con el contrato que tiene y luego Lilar yo creo que Lilar va a seguir en Portland y no creo que pueda ir a Portland Trailblazers Kawhi Lena así que lo veo difícil Siberio Ale dice que necesitan los Lakers para volver a pelear por el anillo algún nombre salud no lesionarse yo creo que ellos serán favoritos este año y bueno las lesiones la de Lebron en la temporada y luego Anthony Davis también ha habido muchas lesiones pero con la plantilla que tienen seguro se van a reforzar volverán a ser aspirantes Jaime Loja te dice son Antetokounmpo y Doncic compatibles en juego podrían formar un buen dúo sí claro que sí a lo mejor algún año en una selección europea yo ya he dicho varias veces que es difícil que puedan unir sus destinos en un equipo NBA porque Doncic va a renovar con Dallas ahora por cinco años y acaba de renovar con Milwaukee Antetokounmpo Javier te pregunta en su mejor momento ¿con quién te quedarías? ¿con Lebron o Durán? bueno a ver entra mejor por los ojos Durán porque es todo es un baloncesto fluido muy fácil un gran anotador pero yo creo que la carrera de Lebron es más completa Luis G. Toretz te dice qué gran bombazo se puede dar en el mercado de la NBA este verano bueno sobre todo hemos citado algunos ya Kawhi Lennard que yo creo que puede ser si decide no seguir en Clippers el agente libre del verano Kyle Lowry el base de Toronto que puede moverse de equipo también y bueno vamos a ver vamos a ver si lo de Lillard ya he dicho que no lo creo pero no creo que haya grandes operaciones Pick and Cowan dice ¿te da resquemor que un paquete como Tanasis Antetokounmpo tenga minutos? bueno yo no le llamaría paquete ha jugado aquí en el baloncesto español es internacional con Grecia pero ya hemos dicho que tiene ni siquiera minutos tiene segundos en muchos partidos de playoff preguntas raras las diferentes te pregunta Pablo Garrido Cueva ¿lo llamas Cuba Libre o Cubata? es que no lo llamo prácticamente yo siempre si tengo que tomarme una copa que no me tomo muchas Ron un Ron un Roncito bueno ¿y acompañado o solo? solo solo con hielo si puede ser añejo mejor yo si he sido de Cubata hombre si todos hemos todos hemos sido pero se evoluciona con hierbas me voy al Gin y luego me tomo un Gin para tenerlo todo Cecilia93 te dice yo bueno yo la leo Big Normal Big Crystal no sé normal este cuál es pero no es lo mismo el Big Crystal y el Big Normal porque mira tú tienes ahora mismo el Big Normal y yo tengo el Big Naranja y la canción era Big Naranja escribe fino Big Crystal escribe normal con lo cual claro es lo mismo entonces claro se ha confundido se ha querido pillar igual ella lo sabe yo creo que sí pero bueno no contaba con que íbamos a tener uno un Big Normal y yo un Big Crystal un Big Naranja aprovecho para que Big nos mande boli ya que estamos haciendo publicidad yo soy de Big de Punta Fina es un muy fino Dani te dice te cuidas sueles ir al gimnasio haces deporte hace algún tiempo como no iba al gimnasio yo traje el gimnasio tengo un gimnasio en casa pero no da más pereza bueno haces pereza pero yo tengo un truco que es porque tengo un saco de boxeo y lo que hago es cuando alguien me hace una faena busco en Google Images saco su foto y la pongo en el saco ¿y funciona o no? funciona los primeros minutos funciona ¿a quién prefieres? te pregunta Alberto ¿a Djokovic, Federer o Nadal? ¿crees en el debate de quién es el más grande de todos los tiempos que está abierto entre quién es Djokovic, Federer o Nadal? a ver todos hemos sido de Nadal por razones obvias de Federer yo también fui porque me gusta mucho el deporte de la gente con talento natural y Djokovic es un poco el deportista que domina ahora o que más se lleva que es el deportista completo completo que se maneja en todas las pistas en todos los ámbitos entonces bueno vamos a ver qué pasa a ver si Djokovic sigue ganando grandes ¿sabes lo que pasa? ayer hablábamos con Alex Corretia que yo creo que a Djokovic tampoco le ha hecho mucho bien el hecho de las tonterías que hacía acuérdate que cuando empezó hacía las imitaciones pero luego se reformó claro luego ha ido cambiando bueno ha ido cambiando menos de vez en cuando pega algún pelotazo a un juez de línea pero a mí gente que le conoce me habla bien de él a nivel personal me han dicho que es un muy buen tío y bueno vamos a ver si sigue ganando el debate está abierto está abierto lo que yo creo que nos tenemos que congratular como se suele decir de haberlo vivido esto a los tres es que que hayan coincidido en el tiempo 60 grandes land claro los otros tenistas de la época dirán puñetero nos podía haber tocado uno y ya los siguientes que arreasen pero los tres en la misma época desde luego es increíble gracias Anthony bueno Iago un placer igualmente nos vemos un abrazo chao Javi Blanco muy buenas que tal Iago muy buenas supera esto no es imposible es imposible pero bueno vamos a ponerle el broche al programa con 3-4 noticias para empezar la UEFA y la Conmebol están en conversaciones muy avanzadas para que haya un encuentro entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América es decir Argentina Italia se jugaría en Nápoles a finales de 2021 principios de 2022 y por supuesto en honor a Diego Armando Maradona que maravilla tiene pinta de ser un partido de vez en cuando las instituciones que dirigen el fútbol tienen buenas ideas luego a ver si las plasman pero bueno mercado Carlos Baca llega al Granada es el primer fichaje del equipo nazarí y llega para suplir a Roberto Soldado me da mucho la atención que Starich te acordarás el que era delantero de Liverpool tras dar unos cuantos por Europa en diferentes equipos terminó su contrato con el Transospor turco llevaba 15 meses sin equipo di el nombre del equipo otra vez a evitar Transospor 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 muy bien ahí está entonces va a entrenar con el Mallorca y va a estar como a prueba en el Mallorca y si convence al equipo y luego cuadran un poco las cuentas pero este no es el que había tenido problemas por el tema de apuestas o no sé qué creo que sí creo que sí que estuvo sancionado yo creo que sí que este hombre salió de Inglaterra escopetado porque tuvo problemas como que había o había apostado familiares suyos o él había puesto dinero para que otros algo de eso me suena que igual estoy encargándome al pobre Storridge y no tiene nada que ver si no me confirmáis que sí vale vale pues totalmente confirmado me acabo de evitar una que muy rápido que hablabais de Roger Federer se ha confirmado que no va a estar en los Juegos Olímpicos una fe y Jokovic veremos porque al terminar Wimbledon dijo que a ver cómo iba a estar el tema que aquello de ir sin público no le motiva a Jokovic ya sabemos que le gusta exhibirse y si no tiene público pues no se puede exhibir así que hombre sin Nadal sin Federer y sin Jokovic es otra historia gracias Javi nos vamos mañana más hasta mañana adiós y que tuvieras un don sería posible conocerte más por dentro no lo conseguiré nunca saber si yo no tengo su don si yo no tengo su don y ahora ya lo soy y ahora ya ya lo soy y ahora ya soy y ahora ya lo soy y ahora ya lo soy y ahora ya lo soy Cadena Ser La Radio 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 La Radio